Seguimos, continuamos, amén de la fiesta, continuamos en las tradiciones, como usted bien lo dijo, tratamos siempre la parte de cultura, ir a las escuelas, que tuvimos la gran suerte este año, ¿no es cierto?, de que estuviera San Carlos por la zona con Silvana Neumann, hicimos unas charlas en la escuela primaria y el señor Abel Perioti, en la cual hablábamos, hablaron sobre la inmigración italiana. Así que imagínense qué panel tuvieron los chicos para deleitarse con la historia de los italianos cuando llegaron. Seguramente. Los Silvana y los otros acá en San Agustín, no sé, es un libro abierto Abel Perioti, así que hemos sido más popones. Sigue Puni, querido Puni. Estela, ¿lo organiza la Sociedad Italiana de San Agustín a esta fiesta o hay otra institución? No, lo organiza la Asociación de Familias Piamontesas y otras regiones de Italia. Por supuesto que la sociedad italiana está presente con su gente, no sé, del local, que por supuesto le pagamos, ¿no es cierto?, pero me refiero que, bueno, que están atentos a todos los detalles, están siempre viendo que todo está en condición, no, una gran colaboración, igual que las escuelas, primaria y secundaria, con sus directoras, la comuna de San Agustín, por supuesto, Cristian Oscar también. Así que, bueno, no, contenta porque es como que te sentís respaldada en estos momentos donde hay tanto, porque las organizaciones organizan una fiesta, sí, pero cuando se trata todo esto y la cultura y las tradiciones, y que, qué sé yo, es como que te sentís tan acompañada con gente que también le gusta, que te hace sentir feliz de decir, bueno, estoy haciendo algo que vale, que es lo que quiero para San Agustín, con los chicos de cómo vinimos o cómo llegaron, mejor dicho, nuestros ancestros, y bueno, seguir con estas tradiciones, como lo decíamos anteriormente. Así que, el acto, sí, sí, Cecilia. Perdón, ¿cómo te va? Buenos días. No, yo porque empiezo, empiezo. No, te quería preguntar para aquellos que nunca fueron, qué es lo que se van a encontrar en la fiesta y cómo es. Bien, te digo. Bueno, nosotros tenemos costumbre hacer el acto protocolar a partir de las 20 horas, ¿no es cierto? Donde están las escuelas, las instituciones, y ahí se canta, primero, bueno, se reciben las autoridades, ¿no es cierto? Después estamos cantando el ingreso de las banderas, se canta el himno nacional argentino, el himno de Italia, y la canción de San Agustín, que ustedes saben que es preciosa, donde nos identifica como pueblo. Después, bueno, hay palabras, este año tenemos el presidente de las FAPA, ¿no es cierto? Que para nosotros es un honor tenerlo, al menos de otras autoridades, que si, bueno, tengo que nombrar, tengo para rato, no sé el tiempo que tenemos, pero bueno, hay varias autoridades dentro de la colectividad que van a estar presentes este año. Y después que se termina, va a estar el grupo de baile de ahí de la sociedad italiana, en el cual nos van a deleitar con sus bailes. Y, bueno, luego, sí, de todo este acto, que siempre hay entrega de placas o entrega de... Reconocimiento. Reconocimiento, si no me salía la palabra. Reconocimiento, vamos a la cena. Así que, y ahí está el menú principal, donde son los tallarines con salsa bolognesa y crema baña cauda, que usted puede repetir dos, tres veces las que quiera, mucho la parrilla con crema, también dos o tres veces. Bueno, las ensaladas, el pan, postre, lo que no se repite es el postre, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Un vino tres cuartos, blanco y tinto, agua de mesa con y sin gas, la gaseosa, cerveza, después un trasnoche con empanaditas y sándwiches. Y la animación musical del grupo Sensación, de la localidad, de la ciudad de Usted. De San Carlos, sí. Y bueno, la animación de Freddy, no sé si usted es como no. Sí, Freddy, mirá, yo tengo una queja, Estela, para hacer. Sí, a ver. Porque este fin de semana me toca estar de guardia a mí, nosotros nos vamos turnando acá con los compañeros y nos toca cubrir la actividad del fin de semana. Y Freddy me dijo, déjame hacer, si yo, los italianos lo hago yo. Y yo dije, qué raro. Y ahora cuando escucho el menú me estoy dando cuenta. Porque en realidad creo que voy por el menú. Sí, me estoy dando cuenta que es por eso. No, quiero decirle a la gente que se come maravillosamente bien, que el ambiente es cálido, está climatizado. Lo hacen ahí en la sociedad italiana. Sí, madame, descenso de temperatura, así que va a estar espectacular para comer tallarines con todo. Ay, mira, Freddy, estamos acá. También queremos aclarar que el que no quiere la baña cauda se le sirve con salsa bolognese. Claro. Por lo general, todos quieren con baña cauda. Sí, y algunos quieren con las dos. Sí, señor.